La verdad que sí, que estamos muy contentos con el balance de la 25 edición de la fiesta del gaucho, desde las comisiones que nos tocó trabajar, este año se apostó fuerte en un cambio, uno de esos fue el cambio de fecha, otro fue el cambio de formato y por el cambio de formato en el cambio de lugar, digamos, donde se hizo la fiesta. Esto nos hizo que la fiesta vuelva a tener protagonismo del gaucho en sí, del caballo y bueno, en ese sentido la gente nos ha respondido bien y nos han comentado que este nuevo formato de la fiesta parece que es el que llegó como para quedarse. Nosotros apostamos a que durante la edición de la fiesta, para el que no la vio, se haga una especie de, como el festival de Jesús María, digo yo, donde intercalamos campo de jineteada y también el show de escenario. Y en ese sentido, todos pudimos, al que le interesa un poco el show y al que le interesa un poco la jineteada, pudo vivir un poco de las dos cosas y después, eso durante el sábado de la noche, con la presentación de don Orlando Veracruz, que estuvo paseando por el público, haciendo su show, con la presentación de la callejera también, cerrando para que la gente baile y bueno, las más de seis tropillas que estuvieron participando y en el tema de la jineteada. También estuvo la apertura y el desfile, donde otra vez la gente que desfiló, que estuvo por las calles del pueblo, las agrupaciones gauchas de las localidades vecinas que se acercaron, los más de 180 montados que había, disfrutaron y pudieron ser también protagonistas y poder mostrar lo que hacen, porque es importante que el que está de a caballo pueda mostrar lo que hace, incluso la gente de las tropillas entabladas, mostrándonos todo el trabajo con sus caballos y dándonos una previa de lo que iba a ser el domingo. Y el domingo sí, un día espectacular, eso también hay que reconocer, que el clima acompañó en estos eventos de al aire libre. Y bueno, pudimos mostrar este show de las tropillas entabladas durante la tarde, se hicieron la doma de petizos con jinetes muy jóvenes, talentos jóvenes, de donde salen los próximos jinetes, también las finales de las distintas categorías de jineteada. Y como te decía, durante la tarde lo de las tropillas entabladas, que es un espectáculo que se ve en pocos lugares, donde todos caballos muy bien preparados, de un mismo pelaje, cada uno con su yegua madrina, haciendo esta parte del protagonismo del caballo otra vez en la fiesta provincial del gaucho. Después, por supuesto, la compañía de todas las chicas que se postularon a reina y de todas las reinas que vinieron de más de 30 localidades. Y el cierre de la noche con los grupos locales y regionales, que la verdad que se dio en un marco donde se volvió a disfrutar folclore también en la fiesta, donde volvió a ir la familia a la fiesta. Y en ese sentido, las instituciones que integramos la Comisión de Festejo, estamos muy contentos con el resultado y con mucho empuje para empujar, valga la redundancia, para la próxima edición de la fiesta del gaucho. Gracias por ver el video.